Cuando yo empecé hace 7 años éramos bien poquitas chavas, éramos 3, 4 y siempre éramos las mismas en todos los torneos. Y de 7 años para acá se ha aumentado mucho la participación femenil. Pero ya que entras al deporte, lo empiezas a conocer y empiezas a ver que no hay por qué estigmatizarlo. Al contrario, porque todos tus compañeros, hombres, tus profesores siempre están con toda la disposición de ayudarte. Aunque es un deporte de contacto donde estás casi abrazando a tu compañero todo el tiempo. Y no me ha tocado así hombres que quieran pasarse. No, creo que todos entramos con ese miedo, pero ya cuando estamos aquí realmente te das cuenta de que el ambiente es muy bueno. O sea, aunque haya muchos hombres, realmente son muy buenas personas y más con las mujeres. Es una herramienta de defensa personal bastante, bastante eficiente. Es una herramienta que, como dije antes, no solo te ayuda a bajar de peso, sino también te hace una mente más ágil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!